Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Al arribar los años 80, el presupuesto del CONAFE llega a 6.500 millones de pesos. Su plantilla laboral ya es de 346 personas, de las cuales 248 trabajan en la provincia en las delegaciones estatales. En 1980, CONAFE suma a los servicios de primaria el nivel preescolar y se dota al Consejo de Responsabilidades en la Difusión Cultural, por lo que entra en operación la primera sala de cultura del CONAFE. Durante ese mismo año, se abren salas de cultura para 300 comunidades. Las figuras educativas son el alma del CONAFE y en 1981 se reconoce la formación de los instructores como parte del sistema y modelo educativo del Consejo. Que estos jóvenes van a hacer algo positivo, se enamoran de los niños, se enamoran de los padres, de las mamás que viven en esas comunidades. Ese es CONAFE. Por decreto presidencial, se reconoce la labor educativa del CONAFE como un organismo público descentralizado. Su personalidad jurídica cambia. A partir de ese año, es ya una institución educativa, ya no únicamente administrativa, con patrimonio propio. Bueno, el CONAFE fue creado en 1971 como un organismo público y en 1982 se le reconoce jurídicamente su personalidad como un organismo educador. Se vislumbra el fin de los años 80 y el CONAFE sigue creciendo. La protección del patrimonio cultural y la atención a comunidades indígenas da lugar al programa de investigación y recopilación de tradiciones orales populares. Tenemos una riqueza tremenda en los pueblos indígenas. Llegar a los lugares más apartados del país no es una frase. Es una meta del CONAFE desde su inicio. En toda su historia, se refleja el objetivo, llevar y hacer llegar servicios educativos a los niños de esas comunidades con escasos servicios, caminos o comunicación. El CONAFE lleva a cabo acciones como la operación del financiamiento educativo rural, con el que en 1986 se dan becas para que las niñas y niños se puedan trasladar de su comunidad a la escuela. Y el CONAFE sigue creciendo. CONAFE